Buenas noches a todos y a todas, Marta, Elvira y todas las personas que nos estáis viendo, por supuesto. Con el encuentro de hoy llegamos al final del ciclo Fotografía y Exposición, Saberes Cruzados, un ciclo, como sabéis, dirigido por Marta Dao para el KBR, que nos ha tenido ocupados durante ocho semanas, analizando de la mano de cada uno de los ponentes esta relación dinámica y rica que existe entre la fotografía y la exposición. La verdad es que ha sido un placer poder escuchar las reflexiones de Olivier Lugón, de Anne Wilkes, de Jordana Mendelssohn, de Jorge Rivalta, de Florian Ebner, Nicoleta Leonardi, Laura González Flores, y todavía nos queda escuchar las aportaciones de Elvira y Angani al tema esta tarde, analizando desde la perspectiva del continente africano. Creemos, Marta, que el tema ha planteado suscitado mucho interés y que el elenco de ponentes ha sido un privilegio, así que gracias por tu papel en todo esto. En nombre de KBR Fundación MAFRE quería daros las gracias por vuestra asistencia, que ha sido muy destacada durante todo el ciclo, y también por vuestra participación e interacción en cada una de estas sesiones. Como algunos sabéis, el ciclo debería haberse celebrado idealmente online, de forma presencial, en el auditorio del KBR, porque será nuestro deseo, dinamizar el espacio que acoge las exposiciones con un programa de actividades en torno a las mismas o en torno a la fotografía en general. Pero por circunstancias que todos imagináis esto no ha sido posible y la verdad es que dentro de las posibilidades del online nos hemos llegado a sentir bien conectados con vosotros y vuestra participación se ha percibido especialmente a través de vuestros múltiples comentarios y preguntas a los ponentes a través del chat. Y sin más, daros de nuevo las gracias, recordaros que las grabaciones de estas conferencias estarán aproximadamente disponibles en la página web y espero que disfrutéis de la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Faf. Ha sido un placer trabajar contigo en este ciclo tan intenso como tú muy bien resumías, citando todos los ponentes que han sido enormemente generosos y sin los cuales el ciclo no habría sido el mismo. Han sido dos meses de grandes contribuciones y realmente cada charla, como lo será la de hoy también, de Elvira, Diangan y Ose, han ido abriendo vías para poder pensar en esas interrelaciones mutuas, esas retroalimentaciones entre fotografía y espacio expositivo, no solo como el aumento de exposiciones de fotografía ha ido consolidando su estatuto artístico, que también ha sido muy importante, pero también la posibilidad de pensar fotografías desde su transversalidad como objeto de reproducción, como también un soporte dispositivo de presentación y cómo estos usos transversales han ido transformando también la idea que tenemos de las exposiciones y las experiencias que hacemos en ella. La conferencia de hoy, sin duda, que cierra este ciclo con esta conferencia a cargo de Elvira Diangan y Ose, que es especialista en arte africano contemporáneo y con una larguísima y brillante trayectoria como curadora, como comisaria de exposiciones, sin duda toca otro foco de reflexión fundamental en el tema que nos ocupa, cómo es la importancia de atender la cultura fotográfica africana contemporánea. Precisamente lo que nos va a proponer Elvira Diangani es pensar en el rol que han tenido algunas exposiciones de autores del continente africano desde la noción de agencia, de agency en inglés y de qué modo algunas exposiciones de estos autores han sido de vital importancia como espacio desde el cual ejercer un rol importante en la difusión del imaginario negro africano con toda su complejidad plural, transnacional, pero también en un sentido más profundo, si podemos decirlo así, al entender la exposición como espacio desde el cual estos autores han podido ejercer su capacidad de configurar imágenes quizás imprevistas o capaces de desautomatizar una mirada moldeada por la cultura occidental. En su análisis partida de algunos proyectos comisariados por ella, como los que ha dedicado a la obra de Lolo Veleco como el que abordó en la exposición Bienvenidos al Paraíso en Casa África 2009 o Carry My Wims, que presentó en el Centro Andaluz de Arte Moderno en 2010, así como partiendo del análisis de eventos públicos tan destacados como los encuentros de Bamako, el Addis Photo Fest, la Bienal de Lubumbashi o Foto España, donde es comisaria invitada. Muy brevemente, presentarla brevemente si se puede porque tiene una extensísima trayectoria, Elvira de Anganiós es directora del Centro de Exposiciones de Showroom en Londres, también es profesora del Departamento de Culturas Visuales en Gortsmouth, forma parte en Londres, forma parte del Consejo Asesor de la Tate Modern y es miembro del Thought Council de la Fundación Eprada, donde ha comisariado diversos proyectos. Entre el 2017 y el 2018, también ha sido Senior Curector para Creative Time en Nueva York, donde dirigió de archipiélagos y otros imaginarios estrategias colectivas para evitar el mundo, que fue la onceava edición del Creative Time Summit, un foro anual para líderes culturales, artistas, pensadores que trabajan en la intersección entre arte y política. También ha sido comisaria de la Göteborg International Bienal de Arte Contemporáneo, donde presentó su exposición A Story Within A Story. Ha sido comisaria de Arte Internacional, como decía antes, en Tate Modern, entre el 2011 y el 2014, donde realizó proyectos, entre otros, el de Ibrahim El Salai, Visionary Modernist, en el 2013, o Across the Board, 2012. Anteriormente fue directora artística de la Bienal de Lubumbashi en la República Democrática del Congo y anteriormente también trabajó en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo como curadora en Sevilla, donde presentó la exposición de Karen Maywins, como decía antes, y también en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, donde presentó, entre otros proyectos, Olvida Quién Soy. No me siento más, Elvira Diangani, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Te agradecemos realmente muchísimo tu disponibilidad, sabiendo cómo tu agenda, imagino que siempre y todavía más ahora en estas circunstancias, va echando humo. Así que, más que nunca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Buenas tardes. Gracias, Marta, por invitarme en esta ocasión a reflexionar sobre mi trabajo, pero también sobre algunas de las ideas que me preocupan, ¿no? Cuando me formulo, no solamente, como tú bien decías, la presentación de la fotografía, sino lo que se llama exhibition making, el hacer exposición, la teoría alrededor del hecho de desarrollar exposiciones, ¿no? Así que me hace mucha ilusión, sobre todo ahora que me enfrento a la posibilidad de volver a España para, como tú bien decías, formar parte del equipo de Foto España de esta edición. Y, bueno, como sabes, mi participación, mi invitación fue, de hecho, planteada para el año pasado, pero la pandemia ha hecho que muchas de las cosas que tuvieran que pasar entonces se recuperen ahora. Y ese gesto también me gustaría traerlo aquí, ¿no? Hay una cosa que, no necesariamente la pandemia, pero sí cómo responder desde las estructuras expositivas, de los espacios expositivos, particularmente ahora en el caso de Showroom, pero también cuando nos hemos ido planteando la colaboración tanto con Foto España, que se va a desarrollar en dos exposiciones. Una, que lleva el título de esta ponencia, porque me pareció muy pertinente el hecho de presentaros a vosotros posibilidades en las que repensar la fotografía como saber y el display fotográfico, ¿no? Como tú bien decías, como un generador de agencia, ¿no? Para el individuo, de voluntad, yo lo he traducido imaginario porque esa era la primera advertencia que tenía para los que nos están escuchando, ¿no? Pero también un proyecto que vamos a hacer con Matadero Madrid en el que planteamos a través de la imagen, en este caso, no solamente la fotografía, sino la imagen en movimiento, formas de narrativas plurales, negras y africanas, de africanas en la diáspora, que traen consigo múltiples poéticas, ¿no? Y esa idea de la multiplicidad, la idea de engancharnos en proyectos que ofrezcan, ¿no? Y que aboben por presentar la realidad plural, tanto del continente africano como en su diáspora, tanto en el presente como en la historia, ha sido uno de los elementos que ha formado parte, ¿no? De mi reflexión sobre lo que significa exponer y trabajar en el formato, utilizar, digamos, la exposición para ese encuentro, ¿no? Que es tanto un encuentro con la obra como un encuentro con lo que gestiona lo que podemos llamar lo social, ¿no? Lo que genera lo social. Pero si quieres, empezamos. Tengo una serie de material que os voy a presentar. Voy a compartir mi pantalla. Y en un par de situaciones saldré de la pantalla para ofreceros otra información. Decía también que para mí era muy importante el pensar en términos de en términos de qué supone el exponer porque de alguna manera hay una parte de la reflexión de lo que significa ser curator, ¿no? Y yo os voy a hablar un poco cómo creo que se puede afirmar, digamos, ¿no? que en muchos de los casos el enfrentarse a la exposición de arte o el espacio expositivo de arte crea una plataforma y históricamente se ha visto así para que tanto los creadores como los curators nos sentamos narradores y protagonistas de una historia. Una profesora de Goldsmith colega expresaba en un texto maravilloso que hizo para la Bienal de Gotemburgo de la que os hablaré también de algunos artistas de esa Bienal también os hablaré más tarde en la que ella decía que los artistas estaban mejor equipados que los historiadores para contar la historia no del modo en que sucedió sino del modo en que se sintió en el modo en que se vivió y esa presencia del ejercicio de lo vital es fundamental también cuando hablamos de la idea de generar agency Marta y yo tuvimos una conversación al principio de cuando me invitó y propuse el primer título que hubiera sido collective agency que aquí lo hemos traducido por imaginario que tiene un gesto de voluntad de poder de deseo pero también de capacidad de ver en potencia lo que existe en el presente y que se puede generar ese espacio en potencia es para mí el espacio expositivo y las obras de alguna manera son la evidencia de la posibilidad de una relación de la posibilidad de una conexión en términos sociales habrá momentos en los que yo defina aspectos de la esto es otra advertencia alrededor de lo que vamos a ir hablando algunas de las cosas que os presentaré ya veréis la pantalla ya se perderá quedará en negro o en blanco según que caso y haremos una reflexión de la que intentaré no leer porque si no resulto muy monótona o sea me gustan las conferencias ágiles y extemporal como se suele decir y hay en algunos momentos también tengo que pedir disculpas porque la gran parte de mi investigación es en inglés entonces los los kairons los créditos son en inglés pero hablaré siempre de las referencias a las que a las que me refiero en esos créditos también deciros que habrá momentos en los que haya imágenes que son para que os creen un abanico digamos una 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 referencia visual de lo que estamos hablando y otras que son directamente imágenes a las que nos vamos a referir y en las que intentaré reflexionar un poco más como la como decía en el título de la ponencia hay un deseo de generar de generar como como curadora que está formado y en eso no lo puedo evitar es decir para hablar de mi experiencia curatorial tengo inevitablemente que hablar de mi experiencia en instituciones españolas que empieza como espectadora desde niña y aquí voy a usar unas referencias a una exposición que tuvo lugar en Casa África que se llamaba En Bini Cazadores de Imágenes en la Guinea colonial que que me sirve simplemente como os decía como background como como referencia para los que estéis interesados a veces hago eso que relato dos 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 realidades a la vez la que pronuncio y la que ustedes ven pues como decía esa experiencia de las instituciones españolas que empieza como espectadora como niña visitando exposiciones y museos que contaban historias en las que yo no me sentía necesariamente identificada es una realidad de la del personaje ausente o el personaje silenciado que surge en estas narraciones solo evocado el personaje que luego se referiría a la manera en que nosotros nos sentíamos por ejemplo en encuentros familiares o con conocidos de procedencia extranjera ese ausente de las historias que veíamos reflejadas en la cultura española del momento yo crecí en un universo cuyo imaginario estaba repleto de anécdotas de nostalgia de viajes de mis padres de viajes a Guinea Catorial donde nacieron y aún viven gran parte de mi familia que ofrecían a dichas historias los tintes de realidad necesarios para que más tarde se convertirían en el catalizador de futuras investigaciones y eso por eso hablo de la necesidad del encuentro con el otro que uno supone se debe reconocer yo en una ocasión en otro en un texto que utilicé en una exposición de la que os hablaré brevemente Olvida quién soy decía que uno no se imagina nunca como un sujeto postcolonial pero la realidad es que tu carrera y tu vida están marcadas por esa postcolonialidad incluso antes antes de que tú puedas agenciarla o puedas definirla en tus propios términos eso es muy importante porque durante mucho tiempo existe una una referencia y una manera de entender lo africano ¿no? que 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 genera un un sentido casi en ocasiones peyorativo ¿no? y yo hago alusión a ello hablando de la relación que tiene Fran Fanon con el momento en el que él es descubierto por un niño que le dice ¿no? que le que enfatiza la idea de que él es un hombre negro dice Mayra Mami un negro entonces Fanon Fran Fanon el psiquiatra que durante mucho tiempo combatió como soldado también por Francia pero luego fue el que apoyó a las tropas y a los lesionados de la guerra de independencia argelina para para hablar ¿no? de en ese momento él formula ¿no? esa esa sensación de de verse objetivizado de haberse convertido en un objeto convertido en una cosa cuando él creía ser un hombre esa relación de distancia que plantea el ser reconocido como negro le hace sentirse como un objeto en aquellos años yo yo hablaba a veces de que existe un universo y estaba hablando de los años de finales de los 70 en España espero que nadie se sienta ofendida y luego lo podemos hablar si queréis en la en la en el turno de preguntas pero existía como una especie de racismo bien intencionado ¿no? que era casi paternalista ¿no? mi día a día estaba lleno de momentos en los que se se me interrogaba o se interrogaba aunque parezca mentira la voluntad de trabajo y la inteligencia de la comunidad negra mientras se admiraba la destreza física la la libidinosidad y la capacidad para el entretenimiento esos factores son elementos que después como veréis algunos artistas también hacen referencia a ella esa 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 puesta en valor por ejemplo esta exposición de la que os hablaba que es un recorrido sobre la línea colonial que se recupera por Pera Ortín y y otros miembros de We Are Here Films que ya es una empresa que que dejó de trabajar recoge el imaginario de Manuel San Juan y de Segis ¿no? que fueron invitados por por Franco para crear ese ese tipo de de narrativas de lo que estaba pasando en la colonia y mucho de ese material está en internet si queréis acercaros a él etcétera como decía viejas anécdotas que poco a poco se definen como un te definen como un sujeto colonial en un intento de asumir el control de una narración impuesta desde fuera ¿no? y nosotros mis hermanos mis amigos yo nuestra generación ¿no? la que se encede a nuestros padres crecimos como españoles que queríamos que se nos reconociera como uno más no teníamos la historia de las luchas civiles ni de la representación política impulsada por comunidades negras en Estados Unidos o aquí en Reino Unido desde donde os hablo hoy tampoco poseíamos el espíritu radical que dio paso a la descolonización en una mirada de territorios pero buscábamos ser agentes de nuestra propia condición hacer una incisión en la historia oficial española para que aspectos de su colonialidad no cayesen en el olvido luchamos y aún lo hacemos ahora por una representación más diversa más real de la sociedad española que popularmente se proyectaba y se proyecta entonces o sea estas son como estas imágenes que os pongo aquí de fondo son como referencias como os decía de esta de esta de esta de esa de ese pasado colonial ¿no? que en el momento en el que se produce esta exposición por supuesto ya forma parte de un archivo y de la memoria de mucha gente no puedo imaginar mi experiencia en el marco institucional en España o en otro lugar sin tener en cuenta esas vicisitudes quizá en extremo autobiográficas pero fundamentales para entender los encuentros y decisiones posteriores y me parecía importante traer esa alusión aquí uno no es consciente de cuánto ese imaginario queda adormecido en un lugar de nuestra conciencia hasta que el momento en que se pone en acción quiero que o sea que quiero que entendáis también que que la necesidad ¿no? de de hablar de estos de estos temas en términos en el que porque yo una de las cosas que decidí muy tempranamente cuando yo no soy especialista en fotografía no sé si Marta lo dijo pero creo que tengo que hacerlo evidente ¿no? soy especialista en arte contemporáneo pero si utilizo la fotografía como otro de los elementos como y los artistas como otro factor que puede contar una historia ¿no? que puede desarrollar una narración que puede traer en sí una articulación distinta de esos prejuicios de esas preconcepciones que comentaba antes muy rápidamente decir ¿no? que 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 por supuesto hay un hay una una relación yo estudio en Barcelona en los años 90 y y en ese momento decido también que existen unas soy muy consciente por la realidad social que circunde la ciudad por la lucha que tienen los artistas locales de que existe una una implicación sociopolítica del arte y que tienen un papel tanto instituciones políticas como perdón públicas como privadas en el compromiso social ¿no? en la importancia de dar visibilidad a narrativas contraculturales ¿no? y aquí es donde la exposición como gesto se convierte también en una manera de 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 engancharme ¿no? a un modo de interrogar mi identidad como africana como negra pero también proponer un relato de esa identidad de la identidad que yo reconozco en otros artistas ¿no? una de las cosas que para mí fue más importante fue como el pues a relación de de por ejemplo los artistas que a lo mejor alguno de ustedes recuerda que estuvieron en la exposición de Pet Subirós África el artista de la ciudad en CSSB mucho el encontrarme con esos artistas en su momento me dio la posibilidad de reflexionar sobre mí misma de tal del modo en que ellos estaban haciéndolo de sus propias narraciones una de las cosas que parecía importante también era el hecho de que en esos momentos en España excepto programas de estudios africanos que trataban de la historia la antropología la política la economía o la cooperación internacional no existía una mirada sobre el arte entonces de repente los pocos ejemplos que existían sobre arte africano se dedicaban a arte africano tradicional o estaban muy vinculados a la idea de la colonia o sea que sí que había una atención a esa parte de la memoria pero estaba también delimitada por un modo de entender el arte y la realidad social de ese momento en los museos también había una tendencia por ejemplo no sé si recuerdan también en el caso de la fundación Tapies que recogió una exposición que se llamaba África Explora comisariada por Susan Bogle y que estuvo en la fundación Tapies en 1993 de la que desafortunadamente no tengo imágenes tenemos como ciento y pico de imágenes y pensé bueno mejor vamos a las que vamos a hacer las de introducción las dejo un poco de lado y las otras os las presento al cuerpo como decía ejemplos muy críticos en el contexto de la presentación digamos de la forma de presentar el arte africano como África Hoy que se desarrolló en el Centro Atlántico de Arte Moderno en 1991 también que estaba comisariada por André Mañán que era uno de los comisarios de Magicians de la Terre los magos de la Tierra en el Centro Pompidú también que se hizo en 1989 como decía también existía en ese momento unas con ese número esa serie de exposiciones había una una sensación de perpetuidad digamos de la imagen del artista tradicional del artista rural del artista autodidacta que determinaba la autenticidad de lo africano sobre el campo de conocimiento de una definición muy limitada que lo fijaba que lo establecía que impedía su desarrollo uno era africano como decía antes si no había ido a la escuela de arte si desarrollaba objetos que estaban vinculados a lo tradicional o si desarrollaba una pintura que estaba más cercana a la pintura naif en el caso de en el caso de en esos casos por ejemplo también hay una forma de entender la lo africano la idea de la procedencia geográfica casi como una categoría estética si no podía si hay mucha y esto lo hablaré un poco cuando hablemos de mi paso por la Tate Modern una de las cosas que hice allí fue desarrollar la estrategia por la que Tate iba a empezar a comprar y adquirir obra africana pero también de cómo otros departamentos de la organización desde educación hasta los departamentos de fotografía porque Tate colecciona por regiones pero también colecciona en el caso de fotografía y cine por medios y entonces y performance también entonces cómo esa conexión se establecía como decía también en esos momentos hay esta idea del deseo de artistas de formar parte de una realidad internacional pero estar como secuestrado por esa imagen de lo que suponía de la imagen de lo que suponía esa versión del artista como una proyección de las limitaciones coloniales en ese momento también en el caso de España por ejemplo surgen plataformas de empoderamiento donde artistas comisarios y otros intelectuales desarrollaban exposiciones más sofisticadas que de alguna manera de esa sofisticación me sirvo yo como estudiante hay artistas comisarios intelectuales que empiezan a pensar en realidades socioculturales y económicas en las políticas del continente de sus regiones de países tienen más atención a la noción de lugar tienen más atención a la noción de comunidad vernacular y ese tipo de exposiciones son exposiciones tipo otro país escalas africanas el tiempo de África que sucedieron en el CAM y en la Caixa por ejemplo en Barcelona entre 1994 y el año 2000 respectivamente también como decía el artista y África el Áfricas el artista en la ciudad de Petsubirós que suponían e incorporaban en conferencias y numerosas publicaciones en las que se traía a nuestra escena el arte africano como un campo de producción cultural y como la formulación del futuro de dicha estética y su recepción en todo el mundo a partir de ese momento mi intención fue como generar o reflexionar en la idea que he venido desgranando de cómo dentro de una de una serie de exposiciones en las que se ofrecía un sentido de lo sofisticado podíamos empezar a hablar de arte en otros términos de fotografía en otros términos muchas veces utilizo esta imagen de cuando me invitaron de hecho Claude Bouchard cuando me invitó a pensar en un proyecto que podía desarrollar para para Foto España me di cuenta de que en la página web no no se no dirigía ningún aspecto a lo que podía ser la formulación de cuando se decía cuál era el foco de Foto España no había ninguna dedicación específica a África ¿no? que sea atendemos a la fotografía europea americana de Oriente Próximo y Oriente Lejano por utilizar términos muy también muy para mí un poco soletos pero bueno pero África parecía que se hubiera desaparecido de ese mapa cultural que ellos establecían entonces era muy curioso porque justo cuando yo a veces presento mi trabajo lo hago pensando en cómo en esta edición de 2003 que ahora veis los catálogos en las que Foto España presentaba una idea de una identidad española o plural casi una identidad humana en términos de Paul Gilroy que se establecía a través de la fotografía como ese ejercicio de vínculo entre lo que era posible ver a través de la de la mirada del otro pero y en eso y en esa y en esa cuestión para mí siempre ha sido fundamental decir cómo en español el nosotros incluía el otros de esa manera cómo realmente había como en potencia esa capacidad de un imaginario colectivo que tenía que tenía en el espacio expositivo un espacio de transformación pero también había para mí esta esta reflexión de cuál era el lugar que se te ofrecía para producir y esto no es no solamente una cuestión que afectaba digamos a la manera de entender la fotografía en el contexto en el contexto español era también una manera en la que como decía antes uno tenía que luchar para generar de manera activa un modo en el que su producción cultural fuese visto de otra manera en esos momentos y os pongo referencias de un par de exposiciones que hice en el Centro Atlántico de Arte Moderno que fue uno de los primeros espacios en los que yo empiezo a reflexionar de cómo puedo ofrecer una forma distinta de entender la práctica la práctica expositiva como un lugar de reflexión sobre la comunidad como un lugar de reflexión sobre la identidad en ese caso también otro de los proyectos que desarrollamos es el en el caso perdón antes de seguir en el caso de la exposición de tres escenarios Robin Road que practica la performance y hablaré un poco también de la performance como cuando hablemos de Carrie Mae Wings de artistas que se sirven de la fotografía para vincular aspectos performativos y que en el caso de Robin Road tiene que ver cómo su manera de utilizar la fotografía le permite crear fabulaciones que él que es un artista de la calle que utiliza la estética popular que crece en una Sudáfrica en la que el graffiti la cultura popular la cultura hip hop tiene mucha incidencia y es un lugar de libertad digamos para para el artista no se hubiera podido reflejar de repente la fotografía como medio que sería otro otro aspecto a destacar no quizás no en esta en esta conferencia pero como la fotografía como medio la fotografía como el elemento en el que existe en la que la performance del en este caso el artista tanto delante como detrás de la cámara dando direcciones de cómo se debe asumir su su gestión de la movilidad de su cuerpo supone un elemento que ofrece agencia al artista que ofrece la posibilidad al artista de crear su propia subjetividad de reinventar historias de regenerar como decía antes de contar la historia de contar el presente del modo en que se siente no necesariamente en el modo en que pasó todo para porque entendemos que existe también una idea de lo ficticio en la formulación de lo histórico y en ese sentido la fotografía pasa a ser un elemento fundamental en la en la formulación de de ese de esa subjetividad remarcada de esa subjetividad redefinida en el proyecto Olvida Quién Soy que lo desarrollamos y hablaré también un poco de Lolo Veleco cuando presente la propuesta en el proyecto Olvida Quién Soy la realidad que se ofrecía era una propuesta en la que planteábamos presentar el trabajo que a lo mejor podéis leerlo aquí de artistas sudafricanos que tenían en ese momento que es 2006 más de 30 años o sea perdón menos de 30 años y que cuya 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 obra se había empezado a producir y a gestar después de la Pargey una de las cosas que decidí como comisaria una de las primeras cosas fue reflexionar cómo podíamos ayudar a que ni la geografía supusiese un valor estético ni la biografía de los artistas supusiese un elemento a ser utilizado por el canon ni la preexistencia de ciertos arquetipos sobre el imaginario negro prevalecieran en nuestro modo de ver a esos creadores y sobre todo para mí esa exposición fue fundamental para entender cómo como comisarios uno tenía que crear una plataforma en la que nos mostrásemos casi invisibles era como un juego en el que podíamos presentar la obra pero teníamos que crear una plataforma total para que el espectador y la obra tuviesen un diálogo directo en ese sentido a veces hablo de la recuperación de la mirada de la posibilidad de generar la recuperación de la mirada no sé si reconocéis algunos de los nombres de los artistas que aquí aparecen pero puedo comentar por ejemplo Lolo Beleco de la que hablaremos pero Dave Southwood Miguel Subosky Tracy Rose Sanelle Mujoli y Sensei Maracela presentaban obra fotográfica voy a pasar el vídeo primero y luego vuelvo a vosotros espero que no estén bienvenido bienvenido al paraíso da cuenta de la trayectoria de Nonsink Lolo Beleco una fotógrafa sudafricana que lleva desde los inicios de su carrera observando cuál era el lugar y la representación que sufriían las comunidades negras en Sudáfrica en ocasión de su exposición de Las Palmas en Casa África se le pidió a ese artista que viniese a Las Palmas a observar cómo las comunidades africanas vivían aquí ella es una artista que trabaja a pie de calle las fotografías que tenemos de sus series anteriores tienen que ver con parte de su experiencia personal y cómo a través de esa experiencia personal ella entra en diálogo con la gente de la calle su interés por el ciudadano por cómo un ciudadano se apropia de los espacios de la ciudad como en el caso de los grafitis pero también cómo reinventa las subculturas las subculturas las subculturas de la ciudadano y con la gente y con la gente y con la foto en la calle y si dicen sí entonces hago un portrait de ellos pero para mí paradigma es un estado de creatividad así que hay un montón de creación en los espacios que han detrimente incluso las personas que han fotografiado cómo se presentan es un proceso de suceso en su parte como mi parte de tomar la humanidad que he mostró en su faces en la forma que se clave se clave en su forma de que se encuentre por ejemplo en el catalogue hay un hombre que he conocido que estaba con su amigo y fue emocionado que estaba con su amigo y eso para mí fue muy emocionado porque no se escucha que mucho que no se escucha que no se escucha que no se escucha que no se escucha o las historias donde se escucha con otros comida o cosas o lo que para mí fue un de los que hice aquí en Canara y me me que emocionó Para mí, cada uno de los personajes te invita a una parcela de esa otra narración de lo africano, entre comillas. Un concepto de lo africano que uno se inventa. Si tú no supieras que es una fotógrafa sudafricana, si no supieras que el entorno de su trabajo es Ido del Cabo, Johannesburgo, Wuhan, Pretoria, a lo mejor dirías que esta gente está en Nueva York, Nueva Delhi, Madrid, Barcelona, Las Palmas. Eso creo que también es una parte importante. Romper también como esa idea de particularidad que siempre se le imprime a la africanidad, ¿no? Estás en un sitio concreto, estás en un continente cerrado. Yo creo que ella aboga por conceptos mucho más flexibles, ¿no? Que fluctúan, que salen del continente, que van más allá de la propia disciplina de la fotografía muchas veces. Porque en esta exposición, además de eso, también hay instalaciones. El lenguaje visual no es solo plano. Tiene otros elementos que ella quiere, que nosotros como espectadores también observemos, ¿no? Y creo que eso es como la respuesta de ella, a querer que el encuentro con esos personajes sea una experiencia total. Porque es como ella lo vive, ¿no? Si a lo mejor te vas un día de trabajo con ella, lo vives así. Una foto es el resultado de una composición. Uno de los aspectos que me parecía más interesante de la recepción, por ejemplo, de esa exposición, preferí mostraros el vídeo porque podíais ver, por ejemplo, la manera en que ella utiliza la fotografía, ¿no? Por el suelo, ¿no? Por el suelo, colgada de un columpio, fotografía a la que tú no puedes acceder, que tienes que ver en la distancia, ¿no? Hay un ejercicio en el que hay una propuesta, digamos, ¿no? De encontrar, ¿cómo se dice? Embodiment. No sé si Marta puede ayudar aquí, ¿no? Pero cómo de que el cuerpo del espectador, ¿no? Intervenga, digamos, en la manera en la que uno se entrega a la observación y a la percepción de la obra, ¿no? Esa es una de las primeras partes que me parecía interesante, ¿no? De trabajar con ella. Y en el contexto en el que nosotros desarrollamos este proyecto, que era en un momento en el que hay una incidencia muy crítica sobre la realidad migratoria en Canarias, ¿no? Se podría asemejar a situaciones que en las que estamos viviendo en este momento. Y la invitamos a Lolo Veleco porque ella trabaja con la gente más joven e invita a la gente. Hicimos un taller con ella. No sé, siempre tengo la sensación de que es necesaria. Quizás ahora estoy en un momento, y a lo mejor esto lo podemos hablar también en la conversación, ¿no? En el que he perdido como el apetito por forzar al espectador, ¿no? No es que no es forzarlo, pero por llevar como más elementos que faciliten ese ejercicio de conversación. Creo que cada vez más, ¿no? Tenemos que crear, como decía antes, esas plataformas que son plataformas que se nos muestran transparentes para que se desarrolle, ¿no? La relación entre trabajador, entre espectador y artista u obra, incluso de manera directa, ¿no? Porque eso es uno de los elementos que a veces se limitaba. Quizás lo más interesante, como decía, de la recepción de este trabajo, del de Lolo Veleco en Las Palmas, fue el hecho de que se hicieron eco de ello los periódicos en sus agendas de sociedad. Y para mí eso fue una cosa muy importante. El hecho de que estamos creando en el espacio de la exposición, ¿no? La posibilidad de una reflexión de cómo uno era capaz de verse a uno mismo, cómo era capaz de ver al otro, cómo podíamos presentar las realidades sociales de esos individuos que que veíais, de modo que no... que todos los prejuicios o que los prejuicios que podían definirla, o que esas definiciones, como decía en el vídeo, ¿no? Que estaban fijadas, se pudiesen, pudiesen ser más permeable a la realidad social que se estaba dando. Antes de entrar a hablar de Kerem y Wim, me gustaría hacer una reflexión con ustedes que tiene que ver con la idea de cómo, por ejemplo, ponía, por ejemplo, las imágenes antes de Envini, por poner una forma de reflexión visual, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que se ha visto, ¿no? O sea, o sea, se entendía la fotografía, ¿no? De carácter antropológico, etnográfico, que venía a reafirmar, ¿no? El poder imperial o colonizante de la estructura colonial. Y pensaba en ese momento en una de las piezas que va a ser fundamentales para la presentación de Foto España, que he pensado en no traerla aquí porque me gustaría que ustedes fueran a Madrid, si algunos, imagino que sea de allí, y pudiesen disfrutar de la pieza en directo, que es la obra de The Black Photo Album, Look at Me, ¿no? Que es una obra fundamental en la que Santu Mofogén, el fotógrafo sudafricano, veremos algunas de sus imágenes después, que se reflexiona, ¿no? Cuál es la... Él pregunta, ¿quién es este hombre, no? Cuando observa la fotografía, en ese caso, ¿no? De una comunidad negra, urbana, educada, cristiana, ¿no? Que está a punto de desaparecer en la Sudáfrica de 1950, que como sabéis, los que habéis estudiado esa realidad, inician una serie de actos legislativos que provocan la parte más dura del apartheid, ¿no? Que ya llevaba varios tiempos sucediendo. Lo que quería decir con esto es que, por ejemplo, el ejercicio que hace Mofogén en ese momento, ¿no? En el momento de exploración, de reflexión sobre cómo existe una subjetividad silenciada que él recupera a través de estas fotografías de familia, de álbumes de familia, de fotografías que están guardadas en cajas de zapatos, en rincones totalmente olvidados en ciertas habitaciones y en casas de los townships, que existe un nuevo foco de análisis para El Espectador, de la misma manera que Lolo Veleco con su cámara, ¿no? Intentando recalcar, ¿no? Cuál es la realidad de esas migrantes, ¿no? De esas personas migrantes en Gran Canaria. Esa idea de cómo reflexionar y cómo de la idea de pensar en la fotografía como un elemento, ¿no? Que evoca, si no la conciencia de tener una cierta objetividad, al menos la esperanza de que la fotografía la fotografía devolviese, ¿no? En ese momento del principio de los 50, pero también en el presente, una completa, reclamar una completa condición humana, ¿no? Y parece que estoy hablando como si fuera algo muy caduco, pero creo que al hilo de las luchas recientes antirraciales, de luchas contra racismo institucional, etcétera, que se han visto en Estados Unidos, pero también en el resto del globo, ¿no? Que es muy importante que pensemos en cómo hay una cierta narración, ¿no? Del ser negro, del ser africano, que tiene que ofrecer un análisis distinto, ¿no? Que tiene que ofrecer un análisis crítico, que tiene que romper con arquetipos, que tiene que reinventar o reinventar esos arquetipos, ¿no? Redefinirlos, ¿no? Y aquí, en ese sentido de la definición, el rol del que observa, el rol del espectador es y será siempre fundamental. Esa reescripción un poco de la otredad en los propios términos es fundamental para alguien como Carrie Mae Wins, en la que ella se establece como sujeto, mujer, dentro de un contexto, como veis en esta serie, que es la serie de los museos, de roaming series y de museum series, que formó parte de la exposición individual que desarrollamos con ella, ¿no? En el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, y que es para mí una de las grandes creadoras, Carrie Mae Wins, en este sentido, de lo que yo llamo de un intelectual público, ¿no? La fotografía como un gesto de discurso político y de reclamo del lugar público que el artista tiene en ese momento. Os voy a enseñar algunas de las imágenes. Nosotros hicimos esta propuesta en la que llevamos obra desde sus inicios hasta la que había producido antes del 2010. Es una, como decía, una manera, ¿no? De nuevo, el espacio de exposición ofrecido, ¿no? Como ese lugar en el que tenemos la posibilidad como espectador de encontrarnos directamente la obra del artista. Y en el caso de Carrie Mae Wins, su trabajo, si no de una manera explícita, si de una manera sutil, ¿no? Muy poética, suele, le pregunta al espectador, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de cambiar la historia, ¿qué harías? Y ese gesto de qué haría, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que yo hablaba al principio de cómo las instituciones, o lo institucional, o lo postcolonial, ¿no? Todas esas fórmulas más abstractas tienen una incidencia en cómo nos sentimos como individuos. Y para mí es muy importante, por ejemplo, acercarme a artistas como Wins, que desarrollan en su trabajo historias no contadas, que también hablan de la fuerza y le exigen al espacio, no solamente al espacio, digamos, de la esfera pública, sino también al museo como gestor de esas narrativas, que le exigen un lugar, ¿no? Hay una cosa que a mí me interesa mucho también de Wins, que es el uso de la fotografía como un agente escultórico, pero también como la manera en que ciertas formas de performatividad se presentan, ¿no? Y así veis también, ¿no?, en sus obras el uso de papel pintado, por ejemplo, o el uso de fotografías que se salen de los márgenes, que se cuelan en otras paredes, el uso del texto, la narración, la posibilidad, ¿no?, de interferir en la historia, digamos, que ella le ofrece al público, pero que también ella se sitúa en sí misma. Y esa pregunta sobre la posibilidad de cambiar la historia que después ella recoge en otros proyectos que ha hecho, sobre todo en Espacio Público, de particular interés, y si queréis seguir el trabajo de esta artista, de Portland, que nació también en los 50, pero que vive y reside y trabaja en Nueva York, a las afueras de Nueva York. Esta, de hecho, en Siracruza, muy cerquita de Cornell. Yo tuve la suerte de poder tener una relación muy intensa con ella mientras estaba estudiando mi doctorado y de esa relación salió también esta exposición. Pero en el espacio, por ejemplo, en estas imágenes de aquí, que son las que pertenecen a la obra Constructing History, Reckoning to Mark the Moment, ella está haciendo alusión a la clase, como el lugar en el que a una clase de estudiantes, al lugar en donde se produce ese gesto, es decir, en el que tú tienes la posibilidad no solamente de asumir ese vínculo a los estudios, sino también la capacidad, la potencia, de generar un nuevo imaginario. Y ese imaginario, en el caso de sus talleres, por ejemplo, son extraordinariamente ricos, se convierte, como en el caso de estas fotografías, en algo que tú puedes plasmar. Todas estas fotografías reproducen momentos de diferentes... Reproducen diferentes fotografías en las que hubo momentos que fueron catalizadores de cambios sociopolíticos muy importantes, las muertes de Danny Muto, el asesinato de Martin Luther King, y lo que hace ella es invitar a los estudiantes de esos talleres a presentar esas performances, esos happenings, esos entornos con ella. Profundiza, por ejemplo, en aspectos en los que esa gestión de ese imaginario que nosotros conocemos en términos de esas imágenes que sucedan. De tal manera, fotógrafos de la época como Gordon Park o Moneta, Slit Jr., etc., serán fundamentales para presentarlo. Una de las cosas que yo a veces he hablado con relación al trabajo de Wims es el modo en el que ella... Y aquí veis también otra serie de instalaciones, como os decía, ¿no? Desde sus obras de Angel King, no estoy bromeando, ¿no? Que son obras en las que utiliza también elementos de... Ella tiene un sarcasmo increíble y utiliza elementos de la cultura popular también como forma de crítica, más allá al fondo... Perdón. Más allá al fondo aquí veis el Ritual and Revolution, ¿no? Que es una obra también en la que se sitúa de manera histórica. Ella siempre... El cuerpo del artista, en este caso, está ahí no como un autorretrato, sino como para representar algo que es más grande que ella misma, ¿no? Algo que está por encima de su propia realidad personal. Y entonces ese gesto a mí me parece que invita al espectador siempre a la inmersión, ¿no? De hecho, en el caso de Ritual and Revolution y Hunt on Project, por ejemplo, son obras en las que hay mucha obra en tela en la que tú transitas casi como que él dice por dentro de la fotografía, ¿no? Hay una inmersión. O sea, ese gesto, ¿no? De... En ambos casos, tanto Lolo como... Como en el caso de Carrie Mae Wynne, ¿no? En el que hay una necesidad de que el espectador haga una conexión que sería como el full embodiment, ¿no? De su relación con la obra, pero de relación también con los temas que la obra está poniendo a colación. Hay una... Cuando hablo muchas veces del trabajo de Wynne, me gusta vincularlo con la obra de un antropólogo haitiano que se llama Michel Rolfe-Troyot y que habla de la duplicidad de los dos sentidos de la historia, ¿no? En las que, por un lado, está la parte de... Digamos, que se ofrece, ¿no? Troyot, por ejemplo, como decía antes también en el caso de Jaisa Hernández Velázquez, ¿no? Dice que los seres humanos todos participamos en la historia como actores, pero también como narradores, ¿no? Y eso es fundamental también para Wynne. Somos parte de la historia y exigimos también ser conscientes de... Ser protagonistas conscientes de ese proceso, ¿no? Esa definición de historia, ¿no? Tiene ese sentido de lo ambivalente en el que, por un lado, ¿no? Contamos aspectos de lo que ocurrió, pero también de lo que se dice que ocurrió. Entonces, en ese sentido, esta serie, From Here I Saw What Happened and I Cry... Ups. De repente se va como muy rápido. Es fundamental para entender el modo en que la figura de... ¿no? Del esclavo negro, en este caso, ha pasado por esa transformación que yo os hablaba antes, ¿no? De esa idea de ser, por ejemplo, un perfil científico, de ser un tipo de negroide, ¿no? De servir para la especulación del explorador colonial, del científico, del ser objeto, digamos, de la historia natural y del debate antropológico, ¿no? Más allá que una persona en sí, ¿no? Más allá que de la recuperación de la persona en sí. Esta pieza... O un sujeto fotográfico, ¿no? Y esta pieza es fundamental en su práctica, ¿no? Desde aquí vi lo que pasó y lloré. Esa idea de que nosotros podemos plantear esa relación, ¿no? Y para mí, quizás lo más interesante de esta relación entre lo que ocurrió y lo que se dice que ocurrió, que también cuando ella habla en términos de lo histórico recuperado a través de esa performance con los estudiantes, ¿no? En From Here I Saw What Happened and I Cry, vemos en ese sentido cómo hay una parte muy importante, ¿no? Que es algo que interviene en esa realidad, que es la realidad subjetiva de la exposición de arte. A mí en ese sentido me interesa mucho la posibilidad de hablar del espacio de exposición como uno que ofrece una posibilidad subjetiva, delimitada por la agencia del artista, por la política de los museos, por supuesto, o las galerías, pero también la del propio comisario, ¿no? Donde es imposible alterar los discursos de lo real y precisamente donde los artistas encuentran su lugar como agentes de producción de la historia. No es solamente storytelling en términos de presentar una cierta fabulación, Una cierta ficción, como decía antes, sino también reafirmarse como tales intelectuales públicos, ¿no? Y en ese sentido creo que si por un lado teníamos a a alguien como Lolo Beleco que nos presenta la realidad de una, por un lado, Sudáfrica, la imagen que anunciaba esta charla que tenía Marta en su Facebook, ¿no? La imagen que anunciaba esta charla en la que se presentaban esas formas de esas dos chicas de Sudáfrica, ¿no? Y esas formas de vestir, esa forma irreverente demostrarse, ¿no? Que surge en un momento en el que la gente, particularmente en Sudáfrica, quiere salir de la sombra del apartheid, quiere salir incluso de la sombra de la idea del arte de resistencia y quiere declararse a sí mismo más allá de lo que conforma, ¿no? Como también podía ser esa fijación en términos de la identidad colectiva, ¿no? Que quieren representarse a sí mismas. Voy a ir muy rápido, creo que me quedan diez minutos o algo así. Solamente quería hablaros muy rápidamente de lo que supone el otro gesto que, como os decía antes, ¿no? Hay la posibilidad del arte de proponer una intervención en el proceso socio-histórico, ¿no? En la forma de cómo contar lo que ocurrió, ¿no? No solamente cómo se dice, lo que se dice qué ocurrió, digamos, ¿no? Y para eso es muy importante la colección de arte, ¿no? La colección de arte, que por supuesto colección de arte tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Ya os decía antes que en mi carrera como curator había trabajado durante tres años en Tate, en Tate Modern, y asumí el título de curator international art, comisaría de arte internacional que se dedicaba a, que tenía foco, ¿no? Porque todos somos curators internacionales pero depende, trabajamos con diferentes, todos éramos porque yo mismo ya no soy de Tate, aunque estoy vinculada al comité asesor de Tate Modern, pero todo está, todo en la gestión, ¿no? De la colección que es parte de la colección nacional británica junto con la colección de la National Gallery, en la National Portrait Gallery y de Victorian Albert Museum. Entonces tú coleccionas para la nación, que eso también creo que es muy importante. En un momento en el que además eso fue en 2011, ¿no? En el que era, hubo una, no sé si os acordáis de aquel verano que hubieron muchísimas, muchísimas disturbios y riots en la ciudad de Londres. Entonces hay de repente el énfasis en la raza, el énfasis en las relaciones culturales, el énfasis en las políticas de diversidad y las queréis llamar así, pero también el énfasis en el que las instituciones tuviesen que mostrar aspectos de la diferencia, diferencias culturales pudiesen entrar, esas narraciones distintas pudiesen entrar, como decía antes, en las políticas de los museos fue fundamental y mi rol junto con otra compañera fue el de definir cómo queríamos que Tate empezase a comprar obra de artistas africanas. Estas son algunas de las adquisiciones que ayudé a conseguir. La idea era, también es como ese ejercicio que decía antes de la subjetividad, de mostrar si en el caso de Foso, por ejemplo, tenemos estas dos series que son de mis favoritas con la de Tati que tuve la suerte de haber sido invitada a escribir sobre esa. Pero como decía, y voy a pasar esto rápido, por supuesto artistas modernos, contemporáneos también, gente que estaba redefiniendo el modo de entender la imagen y el ideario de la subjetividad africana. Y ahora quería mostrar algunas imágenes muy rápidas de también de diferentes presentaciones que han tenido lugar en el continente. Una de las cosas que también durante un momento dado fue muy importante a principios de los 2000-2010 fue el generar no solamente este tipo de festivales que se ponían encuentros de artistas y fotógrafos de muchos lugares del continente y de su diáspora, también la posibilidad de programadores internacionales de asistir a esos encuentros y descubrir o como O'Quinn Wessel por ejemplo cuando habla de las mega exposiciones a veces habla de la importancia de que son un género gramatical en sí mismo y que ofrecen la posibilidad de dar a conocer artistas que si tuviésemos que esperar a su individual no tendríamos la ocasión de conocer. Entonces quizás de los espacios más importantes está como tal lugar de reflexión sobre todo en términos de fotografía está el festival de Bamako que no hace tanto que cumplió 25 años esas son algunas de las imágenes simplemente para también reflexionar que son festivales que no solo por supuesto incluyen la fotografía que siempre incluyen encuentros entre artistas pero que en otras ocasiones por ejemplo en este caso hablan de aspectos como la fotografía en soportes culturales como discografías etc. Otra de las cosas que me parecía importante reflexionar sobre todo hablando de la figura como dicen en Inglaterra o en el mundo anglosajón Larger Than Life de O'Quinn Wessel que fue el comisario de esta exposición Rising Hall of the Upper Hay una exposición muy importante que se desarrolló en Hansel Kuhn en el espacio mientras él lo dirigía en Múnich y que establece por ejemplo la importancia de la fotografía y del acto fotográfico en relación a toda la historia de Sudáfrica de hecho hay un vínculo la fotografía aparece en África en 1893 en Egipto pero también por esos años en Sudáfrica se da mucho antes desde el 54 y la manera en que toda esa técnica sirve para reforzar aspectos de la realidad social sociopolítica que se vivía entonces queda de una manera registrada de una manera bellísima en este proyecto que como veis hace de momentos de esa historia que sean absolutamente envolventes yo no tuve la oportunidad de verla en Haus der Kuhn pero la vi en Johannesburgo que es casi incluso más significativa en el sentido de lo que suponía para muchos sudafricanos volver a ver estas imágenes en persona en el Museo África y en el Museo de la Pargei en el que además no sé si habéis estado alguna vez en Johannesburgo pero el Museo de la Pargei tiene la posibilidad de que tú recorras todo el museo entrando por dos puertas diferentes una si eres negro o si eres blanco decidiendo por ejemplo cuál de ellas quieres entrar y según eso hay una narración fotográfica que te lleva a un lugar o otro de la vida que se observó y se vivió en esos momentos la fotografía como evidencia la fotografía como testigo de nuevo de una realidad que no solo se vivió sino se sintió de una determinada manera espacios en África como decía antes siguen existiendo muchísimos espacios que con a veces con mucha imaginación otras veces con cierta precariedad otras veces con la confabulación de muchos actores crean formatos de exposición absolutamente maravillosos y ocupan de alguna manera la esfera pública a la vez que ocupan el espacio público aquí tenéis algunas de las imágenes de Lago Fotofest si decíamos la veterana es los reencuentros de Bamako Lago Fotofest o Addis Fotofest son de las más representaciones más jóvenes y aquí tenéis algunas de las imágenes en muchos de los casos en estas exposiciones no existen marcos lo importante la importancia está en la imagen y la importancia está en que el preparar o definir un espacio ese espacio en el que el encuentro ya no es entre el uno y el otro como lo explicaba antes sino gente que se ve reflejada en esa comunidad gente que ve reflejadas ciertas historias ese sentido de agencia que con esas exposiciones más sofisticadas que os comentaba de principios de los 90 empieza a suceder y lo importante como decía es las imágenes pero también el momento del encuentro la posibilidad de reencontrarse en este caso no sé si vosotros habéis oído hablar de invisible borders que son un colectivo de fotógrafos liderados por Eneka O'Kereke que es este artista que está aquí y que se decidían siempre ir de viaje o sea se unían unos fotógrafos de diferentes partes de África que viajaban juntos a una determinada localización y en ese recorrido además de compartir la experiencia además de hablar de situaciones que afectaban la realidad social de sus entornos específicos también desarrollaban una serie de fotografías se presentaron con Ocui en Venecia y son han sido como muy Disculpa Melvira perdona tendríamos que ir como tenemos el tiempo un poco cerrado si puedes ir terminando en algunos minutos más que nada para que nos dé tiempo poder comentar algunas cosas con los asistentes sí, sí te lo agradezco Marta igual no estaba mandando mensaje y no lo he visto no, no, no no quería interrumpirte es demasiado interesante pero gracias gracias a ti lo que quería demostrar también un poco aquí es como que al final lo importante es la imagen no solamente el soporte entonces en ese tipo de relación pues veis aquí Adi Photo Fest ese tipo de exposiciones son fundamentales quería hablaros también un poco muy brevemente pero si queréis lo hacemos en el turno de preguntas de la fotografía de colección de la colección privada como un ejercicio de creación de un gesto gesto de generación institucional en la que la fotografía se convierte en un núcleo de saber es una cosa fundamental este es el caso de la de Walter Collection que mostraba un poco snap judgment porque es el primer momento en el que tanto Arthur Walter y O'Quin Wessler se encuentran en el Institute of Contemporary Photography en New York y desarrolla una relación que que culmina digamos de alguna manera con la creación del 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 proyecto de la Walter Collection en Nueva York como Project Space pero sobre todo en Ulm como institución y quizás ahí esa es un poco una me parece como muy importante recalcar el hecho de que de que voy corriendo aquí perdón ahora ya quiero saltar estas son imágenes del proyecto que desarrolló O'Quin en 2010 y este es el espacio expositivo de Ulm aquí tenéis otras imágenes siempre hay una referencia a los libros a las publicaciones que han hecho aquí es la Walter Collection porque una de las cosas que me pareció interesante es como la utilización de la fotografía y el diálogo con especialistas para la generación de un conocimiento a través de la fotografía como fuente de saber y la reinterpretación de la colección una y otra vez es como un modo de recuperar las historias que existen dentro de la colección además de la reflexión por ejemplo en términos de fotografía individual de artistas individuales no me va a dar tiempo de presentaros a Picha lo voy a hacer así como muy rápidamente quizás deciros de nuevo que un poco del gesto una de las cosas que para mí fue fundamental es pensar que en este momento yo estoy empezando paralelamente a trabajar con Tate y me invitan a hacer esta exposición en Picha y se convierte en un momento en el que no existen medios para hacer nada y decidimos que teníamos que inventarnos un modo de presentar los trabajos en este caso los resultados de un taller pero como veis de una manera muy precaria pero afectando y eso venía a ser como dijésemos los resultados del taller aquí presentaciones de artistas como Katia Cameli por ejemplo que veis aquí en la fotografía pero siempre con la por ejemplo esta pieza espectacular de Miguel Zubowski en un patio de colegio intervenimos muchas de las clases de este colegio como espacios positivos y de nuevo no existían medios la importancia está en la imagen en la posibilidad de contar esas historias a través de ese imaginario que se generan algunos de los espacios y creo que ya el resto no sé si puedo pasarlo así rápidamente si quieres mientras vamos hablando tú y yo pero quería agradeceros pensé que iba a ir más rápido de repente lo siento muchísimo porque está siendo sumamente interesante de hecho algunos de los asistentes iban diciendo por el chat que no la corten que la dejen seguir hablando pero también me comenta María que hoy hay que cumplir con el horario y a las ocho y media habría que cerrar entonces quizás me gustaría un poco mezclar una pregunta que me rondaba en la cabeza con una pregunta por parte del público y tus últimas imágenes respecto a festivales africanos o como este último que has comentado una de las preguntas una de las preguntas del público formulaban justamente la cuestión de te la leo directamente los encuentros de Bamako no fueron al fin y al cabo un acto colonial financiados por Francia con directores franceses puede darse así una visión del africano y la quisiera me parece una pregunta muy interesante quisiera ligarla con la que me gustaría plantearte que es como curadora la dificultad de preservar la singularidad de las narrativas incluso la manera de hacer imágenes la manera de disponerlas la manera de articularlas cuando tienen que presentarse en centros hegemónicos marcados por determinadas lógicas de presentación y creo que el caso que nos has mostrado de Beleco pero también de Carrie Maywins que son modalidades como muy vinculadas a prácticas artísticas europeas o norteamericanas ¿no? entonces ¿hasta qué punto se puede dilatar romper resquebrajar estas formas para preservar una singularidad de la propuesta de artistas que no necesariamente quieren adaptarse a estas narrativas ¿no? bueno me imagino que es una pregunta demasiado amplia pero quizás lo retomamos y quería complementarla diciendo que me parece que en estos ejemplos de festivales africanos donde a veces hay una falta de medios y una precariedad según nuestra perspectiva en las formas de exponer pero que sin embargo en cambio por las imágenes que nos has enseñado hay un despliegue absolutamente interesantísimo de propuestas ¿no? entonces ahí hay algunas cuestiones que igual en estos diez minutos que nos quedan podemos apurar al máximo y esperar ahora que vas a estar más vinculada con FOTE España quizás podamos seguir viéndote seguir escuchándote Sí, no la verdad que lo siento haberme liado tanto pero me parecía como muy importante contar desde donde viene todo ¿no? porque creo que eso es un poco el ejercicio que también al que se enfrentan los artistas muchas veces ¿no? y sí Bamako o sea hay todo un ejercicio en general hay todo un ejercicio de reapropiación porque como decís empieza con la alianza francesa y el instituto francés con la con la con una coproducción que se establece ahí con el ministerio existe en las primeras ediciones una visión sobre el territorio pero que en un momento dado los artistas apropian ¿no? de hecho Simón Yami es el primer comisario que dice bueno ya está bien ¿no? de hecho en los años 90 creo que él lo hizo con casi todos los sitios europeos ¿no? porque Simón al final se convierte en el comisario que desarrolla tres de las exposiciones africanas más importantes del CAM Tiempo de África Otro País y me he olvidado de una y pero se hace ese ejercicio ¿no? y si la gente ha seguido por ejemplo los encuentros de Bamako en los últimos diría en las últimas seis bueno diría ocho ediciones es un ejercicio de reapropiación estaba pensando si tenía algún libro por aquí que os podía enseñar en otro lado de la biblioteca que hay un ejercicio de apropiación también del espacio expositivo hay un ejercicio de reapropiación de la propia de la generación de la narrativa ¿no? como decía antes como 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 narradores y agentes narradores y protagonistas de esa narración es muy importante entender cuál es la ¿no? si empezamos con la idea por ejemplo de cómo se recupera la noción de negro ¿no? como lo negro es bello en el caso de Estados Unidos hay una apropiación de la africanidad en términos africanos es decir así hay una cosa que me que me que me empuja digamos que me atrae a gente como Kermi Win o Lolo Veleco es que ellas están poniendo eso que significa lo negro que es una cosa múltiple extremadamente poética que casi solamente o sea que hay como una especie de archivo gigantesco del que cada uno de nosotros escoge lo que quiera ¿no? ellas generan esa posibilidad como además un discurso político que es un discurso público ¿no? un discurso de y ese ejercicio se ha hecho a nivel institucional también en sitios como Mamaco interesante es que por ejemplo Aida Mulunet que es la fundadora del Addis Photo Fest y Sammy Baloyi que es el fundador de Pichar Reencontres de la fotografía de Lugumbashi ¿no? de la Bienal de Lugumbashi son ambos ganadores de los reencuentros de Mamaco y utilizaron el dinero de los premios para generar la primera edición de sus de sus exposiciones ¿no? de los festivales entonces es muy importante el entender que sí existe ese momento pero que hay una gestión ¿no? de recuperación de los africanos y estaba quería poneros una imagen pero no me da tiempo de 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 esto es porque como me invitáis por primera vez quiero decir muchas cosas la imagen de que tendréis la oportunidad de ver si vais al círculo durante el verano a eventos de lo social a esa exposición que es la imagen las imágenes de Santu Mojoquén que lo tengo aquí y ese sí os lo voy a enseñar ¿vale? y os voy a enseñar rápidamente así rápido a ver si se puede ver más o menos para que os hagáis una idea del tipo de imágenes que presentan ¿no? Sí quizás es uno de los autores africanos que ha tenido una cierta importancia cierta presencia recuerdo también una exposición en el Jeu de Pomme en París hace algunos años y sin duda ha sido tiene una cierta presencia en Estados Unidos también por eso quiero preguntarte hay una cuestión muy importante ¿no? ahora traduzco lo que dice aquí que de alguna manera habla de lo que este lo que nos pregunta ¿no? alrededor de la pregunta de Bamako ¿no? es decir cuando se desarrollaban estas imágenes que son imágenes de gente del mundo rural o burgués ¿no? de comunidades negras del mundo rural o burgués sudafricano hay una cuestión de decir bueno esas imágenes son una preservación una digamos una mímica ¿no? del mundo occidental o son una forma de desbancar los prejuicios que existían de la africana ¿no? eso es lo que se pregunta Mohoquén que me parece importante y luego tú preguntabas la idea de los centros hegemónicos no es fácil y todavía hay muchas cosas que se tienen que que tienen que cambiar hay una tiene que haber un ejercicio de descolonización no solamente de 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 las narrativas que se presentan en los museos sino de las propias instituciones y del propio canon el canon art el canon fotográfico se tiene también que descolonizar ¿no? una de las cosas más difíciles que sucedían a mí cuando era curator en Tate era que era muy difícil proponer una exposición africana sin tener que traer a colación todo eso que define la africanidad para que se pueda entender por el público local eso ya era un enorme eso ya era un avance inmenso ¿no? me imagino sí pero claro la cuestión es decir ¿por qué si queremos hacer una exposición sobre la fotografía de 1970 en Nueva York? no hay ningún problema pero si queremos hacer la fotografía de 1970 después de los 90 no hay ningún problema pero antes la cuestión es bueno y entonces estos fotógrafos eran buenos eran malos es decir hay una cuestión que se le exige ¿no? a la fotografía africana al arte africano de tener casi un ejercicio de transformación necesita se tiene que hacer más y mejor ¿no? y esa relación ¿no? con la con la posibilidad de desbancar digamos formatos hegemónicos establecidos es fundamental también si queremos si queremos entender ¿no? qué es lo que cómo cómo desarticular ¿no? las prerrogativas y las formas de canonización que ya existen en esas instituciones ¿no? que como decía gente como 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 Kermi Wins o Lolo Veleco ya están haciendo ese gesto en el tipo de proyectos que desarrollan no sé si he contestado a tu pregunta sí desde luego aunque es una cuestión tan amplia que sería maravilloso tener una una hora más para seguir hablando contigo muchísimas gracias Elvira de verdad por abrirnos todas estas ese despliegue que has hecho integrando esa necesidad esa importancia de integrar lo vital que siempre está aunque y el cuerpo aunque aunque nos olvidemos aunque no lo tengamos en cuenta y y también por todas esas experiencias exposiciones lugares desde el cual generar esos espacios de como decía al principio necesario para también desautomatizar o deshacer el canon desautomatizarlo y la y reconocer la dificultad que supone puesto que también es una cuestión de lengua ¿no? Esther Keister el otro día una curadora holandesa comentaba hasta qué punto seguimos ignorando por ejemplo autores orientales o de otros países y con los cuales todavía parece que sea tan difícil alcanzar ese bueno conocimiento como más fluido más más quizás claro quizás por eso es muy importante la idea de cómo el espectador como un otro que entra en conversación con una serie de imágenes es fundamental decir nuestro rol cuánto queramos involucrarnos en la gestión que nos ofrece o en la narrativa o en la historia que nos ofrece un proyecto expositivo una serie fotográfica cuánto o sea el tiempo que le dedicamos la gestión la manera de que poéticamente nos enfrentamos a ella depende solo de nosotros y cuánta diferencia estamos dispuestos a abrazar también de distintas maneras de generar otro tipo de imágenes otros dispositivos de visibilidad también que no necesariamente encajan con ese canon que se sigue imponiendo desde los centros así que ha sido ha sido maravilloso escucharte muchísimas gracias tenemos que tenemos que concluir este ciclo que que hermoso poder hacerlo contigo y con esta y con tu con tu ponencia estoy sumamente agradecida a todos los conferenciantes que habéis aportado tantos documentos con habéis sido sumamente generosos todos María los citaba al comienzo un profundo agradecimiento también a MAFRE a CABR Fundación MAFRE en especial a Carlos Goyonet por la invitación y a María Fag por trabajar mano con mano conmigo en la organización de este ciclo y que lo ha llevado también a Coten que ha hecho posible que todo funcionara y a todos vosotros que nos habéis acompañado y que habéis participado activamente en las conferencias muchísimas gracias a todos hasta pronto y os dejo la palabra a María que dirá también que hará el cierre final y muchas felicidades muchos mensajes Elvira para ti para tu charla que vienen van llegando en el chat que hemos podido transmitir gracias 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 Elvira puedes despedirte si quieres bueno solamente decir que estoy agradecidísima a todos por los comentarios y Marta siento haber ocupado tanto tiempo porque en general me gusta mucho que la audiencia intervenga pero espero que veros algunos de vosotros en Madrid o en algún momento en Barcelona y solo quería de nuevo agradecer a Carlos a María a Marta principalmente por su paciencia y su llamada al diálogo que me ha gustado mucho y bueno espero que sigamos gracias a todos gracias Elvira nada yo sí que seré brevísima solamente decirte que ha sido muy enriquecedor escucharte reflexionar y recorrer todos los casos que has traído hoy y antes de cerrar el ciclo simplemente quería no me voy a repetir dar las gracias a todos a Marta por todo y deciros que ciclos como este se van a ir se van a ir realizando varios a lo largo del año se van a ir sucediendo alternándose también con otro tipo de conferencias o diálogos que se centrarán más concretamente en las exposiciones que se estén presentando en ese momento en el KBR como por ejemplo recibiréis comunicación el martes que viene tendremos con nosotros a Tiago Noveira hablándonos de la exposición que ha comisariado de Claudia Andújar el día 11 a Joan Boadas y a David Iglesias hablándonos de la mirada cautiva a Bruce hoy era hablando de Nicolás Nixon en diálogo con unos jóvenes fotógrafos el 8 de junio y el 15 de junio a Nicolás Nixon con Laura Terré es decir la idea es que en KBR sea muy dinámico el programa de actividades y esperamos poder contar con todos vosotros muchas gracias buenas noches de la mirada Gracias por ver el video